Me dicen que me quieren, oh sí, házmelo saber con tus ojitos, color de miel, dímelo pronto para saber que si es así. Yo creo que si me quieres en tus ojos, lo puedo ver. Quiereme siempre, sí, por favor, dame por siempre tu corazón. Quiereme a mí, yo quiero que nunca te olvides de mi amor. Tus ojos por siempre los he de tener yo. Yo quiero que nunca te olvides de mi amor. Te quiero, te quiero, te quiero solo a ti. Yo creo que si me quieres en tus ojos, lo puedo ver. Quiereme siempre, sí, por favor, dame por siempre tu corazón. Quiereme a mí, sí, por favor, dame por siempre tu corazón. Quiereme a mí.